Tengo que entregarle este premio al Mr. Thomas Christensen para el Chepebomba, el mejor seleccionador de la CONCACAF en el 2023. Nation Leagues, final de la Copa Oro, baile en el Ricardo Zapriza, tiki-taka, tiki-taka, que todavía están bravos los costarricenses, y la sensación en el ranking de la FIFA, en la clasificación mundial de la FIFA, que no es poca cosa, puesto 41, puesto histórico, imagen impecable de Thomas Christensen en su accionar, en su filosofía, en el método europeo que ha traído a Panamá, que trajo a Panamá y que ha calado como anillo al dedo. Panamá juega de excelente manera y todo el mundo lo reconoce, los Fighters son, acaba de llegar a José del Valle, lo acaba de decir, todo el mundo le tira flores y aquí está Mr., usted lo merece, el premio de Chepebomba Awards. Chepebomba Awards, Thomas Christensen, mejor técnico de la CONCACAF en 2023.